Medios de prensa informan que más de 110 mil personas han firmado una petición dirigida a la Casa Blanca para que deporte del país a Gabriela Chávez, hija del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y quien es delegada permanente del régimen de Venezuela ante las Naciones Unidas. ¿Es posible que cristalice esta solicitud? Bueno, Ricardo Quintana fue en busca de respuestas y ahora está en el estudio 4. Adelante, Ricardo. Así es, Karen Alfredo, pues Chávez, hija, goza de un visado especial para trabajar en una entidad mundial en Estados Unidos y su revocación tiene razones muy específicas, por lo que algunos entendidos en el tema aseguran que la iniciativa podría no fructificar. Está catalogada como receptora de grandes sumas de dinero provenientes de la corrupción en Venezuela y como crítica abierta de la democracia y la cultura estadounidenses. Así consta en la petición que aparece en esta página de la Casa Blanca, creada para que cualquier persona manifieste su postura o llame la atención sobre un asunto en particular. Muy difícil. Ángel Leal, abogado especialista en temas migratorios, explicó que la hija de Chávez obtuvo una visa tipo G que emite el Departamento de Estado a diplomáticos y solamente una implicación probada en actos terroristas sería causa para que pueda ser expulsada. Específicamente la persona es inadmisible si han estado envueltas o envueltos en actividades terroristas, si el oficial consular o el inspector de inmigración aduanero tiene motivo de creer o pensar que la persona está activamente o tiene la intención de estar envueltas o envueltos en actividades terroristas o si la persona ha incitado actividad terrorista. De acuerdo con la posición de Estados Unidos sobre Venezuela y su decisión de no reconocer el régimen de Maduro, el pueblo venezolano solicita respetuosamente la deportación de María Gabriela Chávez, precisa la petición. Si el Departamento de Estado llegara a determinar que la entrada de la persona al país pudiera tener una consecuencia adversa a la política del exterior de los Estados Unidos de América y si llegaran a determinar eso, la persona pudiera ser inadmisible. Francisco Acosta, economista y analista político venezolano, asegura que aunque está por la deportación, no ve probable que la campaña prospere. Estados Unidos, de acuerdo a la carta de fundación de la Organización de Naciones Unidas, debe respetar y reconocer todo aquel diplomático que esta organización reconozca y solicite su acceso a los Estados Unidos. Generalmente, por declaraciones que la persona ha hecho, generalmente no le van a negar la entrada, siempre y cuando esas declaraciones pudieron haber sido consideradas legales dentro de los Estados Unidos de América y tenemos la primera enmienda, y generalmente no aplican las declaraciones de oficiales gubernamentales del país exterior que forma parte de esta organización internacional. Estados Unidos integra un bloque de más de 60 países que no reconoce a la dictadura de Nicolás Maduro, pero Naciones Unidas como ente internacional sí lo hace. Esa petición debería estar dirigida al secretario general de la ONU y a los países miembros para que de una vez por todas se decidan a reconocer el gobierno legítimo que tiene Venezuela, que no es otro que el de Juan Guaidó. Hasta ese momento, la petición cuenta con 135 mil firmas, sobrepasando de esa forma las requeridas, que son 100 mil. En un correo electrónico, un vocero del Departamento de Estado en Washington contestó a este reportero que estaba haciendo las averiguaciones pertinentes sobre este asunto, mientras que el equipo de prensa de la Casa Blanca aún no había dado respuesta por la misma vía al cierre de esta información. Bueno, en parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.